A continuación, leo poemas de mi poemario inédito, Libélulas Migrantes. Cambio de estación Préstame atención esta vez, niña Te diré con mis manos lo que las montañas callan Te dedicaré las canciones que Serrat nunca dedicó Haré públicas confesiones que ni siquiera San Agustín se atrevió a redactar Préstame atención esta vez, niña Se me está quebrando la mirada Se me están cayendo las manos Se me está agrandando el pecho Se me están agitando los pulmones Y tú ni siquiera te das cuenta ¿Acaso estás concentrada pensando ¿Cuándo caerá la última hoja de otoño? ¿Cuándo se esconderá el sol para no aparecer hasta abril? ¿Cuándo se enamorará el cielo de ese remolino que da vueltas en las caderas de tu sonrisa? Préstame atención esta vez, niña Las calles se están quedando solas El cielo se está poniendo triste Y mi jardín está echando flores Con tan solo mirarte Escribir No solo es un infinitivo Es beberse una botella de licor Para ignorar que ya no eres el niño preferido de Luperca Quemar todos tus abrigos Para volver a ser ese meteorito Que fuiste antes del principio y final de todos los tiempos Encender las luces para conducir los caballos del coche Con los ojos cerrados y la boca abierta Salir a correr por la noche Para lograr comprender Por qué escribir se convirtió En tu tercer pulmón Está lloviendo en Salamanca Es 30 de octubre El otoño se hace recuerdo Al cielo se le cae la piel Las hojas tiemblan, tienen frío A los carros los acompañan las lágrimas del cielo Las aceras recogen la soledad que se cae de los árboles Los basureros guardan las lágrimas que brotaron del rostro de un niño Antes de que lo asesinaran Mi ventana es el muro que conecta dos mundos Dios llora desconsolado Las hojas caen, se quiebran Ya no quieren ser amarillas Está lloviendo en Salamanca Una gota acaricia mi hombro De él cae una guaria morada Nadie la reconoce, la dejo en el suelo Sigo caminando con los tallos en mis hombros Seguirá lloviendo en Salamanca Seguirán cayendo hojas Seguirán cantando los pájaros Un nuevo día Una nueva estación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!